Música Hermanas, hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy tengo acá a mi espalda todos, todos, todos los tenis o zapatos o los pares que tengo Y el día de hoy haré un ejercicio que ya había querido hacer, pero vamos a hacerlo para video Porque está interesante y porque, pues a ver qué pasa, ¿no? El ejercicio consiste en saber cuánto he gastado en los tenis que tengo acá atrás Que creo que es de las cosas que más, que más compro en la vida Vamos a ver cuánto dinero he invertido, no sé si se le llama inversión Pero sí he gastado en todos estos tenis que están acá atrás Música La mayoría son esos, son los Puma, los Adidas, los Nike, los Supra Los zapatos que tengo, que también me gusta tener zapatos, me gustan los zapatos Entonces veamos cuánto es lo que he gastado Es complicado saber cuánto es lo que he gastado porque hay pares que fueron comprados hace unos años Y pues si buscas en este momento, pues te va a salir otro precio Pero va a ser un aproximado y vamos a checar varias páginas hasta saber cuál es un precio promedio Así poder hacer la sumatoria de cada uno de los pares Bueno, sin más rollo, vamos a comenzar Les voy a enseñar los tenis, va a salir el modelo y además va a salir cuánto puede estar Y la sumatoria, a ver cuánto se acumula Comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!